Buenos días hermanos, estamos contentos de poder transmitir la Palabra de Dios a través de este medio. Tenemos que adaptarnos en un tiempo que es bastante raro, donde no nos podemos ver en persona, pero donde la Palabra de Dios sigue corriendo por el mundo. Como Pablo le dijo a Timoteo, la Palabra de Dios no está presa. No hay nada que pueda detener la comunicación de la Palabra de Dios. Y hoy quería compartir este tema, Dios y el sufrimiento. Claro que es un tema que quizás has escuchado alguna vez, pero en estos tiempos donde hay gente que está sufriendo de distintas maneras, algunos sufriendo la enfermedad, otros sufriendo crisis económica, otros sufriendo problemas familiares, pero el sufrimiento nos afecta a todos. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Este problema es muy antiguo, tanto que un filósofo griego llamado Epicurio ya se había planteado este dilema. Él le había dicho así, fíjense, si Dios quiere evitar el mal y el sufrimiento y no puede, entonces no es omnipotente. Por otro lado decía, si Dios puede evitar el mal y el sufrimiento y no quiere, entonces no es benevolente, es decir, no es un Dios bueno. Y este dilema parece que trajo mucha confusión. Claro, ¿por qué Dios no quita el mal de la tierra? Porque no puede o no quiere. Si no puede, no es omnipotente, si no quiere, no es un Dios bueno. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? decía él. Pero este problema, por supuesto, tiene una solución. Hace un tiempo escuché la historia de un hombre que había sido empleado para recibir las devoluciones. Porque en Navidad se venden muchísimos juguetes, pero después, al día siguiente, en muchos reclaman la garantía. Y entonces, a este hombre se lo instruyó para verificar si realmente la garantía era aceptada. Y tenía una lista de preguntas, pero la primera es interesante. La primera decía así, ¿es una falla de fábrica o se produjo por el mal uso de ese juguete? ¿Es una falla de fábrica o es un daño que produjo por el mal uso del aparato? Esta pregunta nos tiene que llevar a pensar. ¿Este problema del sufrimiento en el mundo es una falla de fábrica o se produjo por el mal uso? Tenemos que entender que Dios, fíjense, no creó robots. Él nos hizo seres libres para que podamos amar con libertad. Dios quería tener una relación de amor con el hombre. Y esto no se puede programar. No puede ser un robot que tiene que estar programado para adorar. El hombre es libre y en esa libertad el hombre eligió mal. El hombre rechazó a Dios. El hombre eligió creerle a la serpiente, al diablo. El hombre le dio la espalda a Dios y a las leyes que Dios colocó. Y a causa de esto vino el mal a la tierra y el mal trajo el sufrimiento. A ver, tenemos que entender que no podemos culpar a Dios si nosotros hemos usado mal el productor. Es como el creador, por ejemplo, del juego del fútbol. Él lo inventa, él arma una cancha y él llama a unos amigos para probar este juego. Ahí comienza el partido, les explica las reglas, empiezan a jugar, pero uno en un enojo le pega una patada y le quiebra a otro. ¿Puede esta persona herida demandar al inventor del juego? Porque uno le pegó una patada y le quebró una pierna. El creador del juego no tiene nada que ver. Que otro se haya desubicado y le haya ido con tanta violencia. De la misma manera no podemos demandar a Dios por algo que el hombre está haciendo mal. Y alguien dice, pero Dios no puede sacar el mal de la tierra, no puede sacar el sufrimiento de la tierra. Sí, nos tendría que sacar a todos los seres humanos, porque el mal está en nuestro corazón. Por eso lo que Dios quiere es quitar el mal de tu corazón. Pero no puede quitar el mal del mundo, para eso tendría que quitarnos a todos. Tenemos que entender que el mundo en el que vivimos no es el que Dios creó. Dios creó un mundo perfecto. El problema es que el hombre abandonó a Dios, le dio la espalda a Dios. Y ahora dice que el mundo entero está bajo el maligno. Dice 1 Juan 5, dice, el mundo entero está bajo Satanás. Claro, porque es el Dios que el hombre eligió. Y entonces, claro que hay maldad en el mundo, y claro que hay guerras, y claro que hay injusticias. Pero no es cuestión de enojarse con Dios. Esas fueron decisiones que el hombre tomó. Y estamos sufriendo las consecuencias. A ver, quizás no podemos tener una explicación para el sufrimiento, pero la Biblia ofrece algo mucho más importante. Fíjense, por ejemplo, el hombre que quizás más sufrió en la Biblia es Job. Y Job tenía muchas preguntas. Mira, en el libro de Job existen 300 preguntas. Muchas, ¿no? 300 preguntas. 20 de ellas, 20 preguntas, Job pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y no hay respuestas. Es que las respuestas muchas veces no nos consuelan. No alivian el dolor. Es como un niño, ¿no? Que de pronto le agarra electricidad y quiere respuestas. Y el padre, aunque sea un experto, un ingeniero, y tenga las respuestas, esas respuestas no consuelan al niño. No puede explicarle, mira, los neutrones y los potrones. No, no, no. Eso no alcanza, no sirve para que deje de llorar. Lo que el niño necesita es sentirse abrazado, consolado. Que el papá le diga, tranquilo, todo va a estar bien, ya va a pasar. Es que lo que necesitamos en medio del sufrimiento no es tanto de explicaciones, sino más bien sentir el abrazo de Dios. Miren, tenemos esta historia que una mujer, Johnny, escribió. Ella quedó cuadripléjica a los 17 años por un accidente y se preguntaba muchas cosas. Pero una vez, ella ve que el establo en su casa se incendia. Y el padre corre y coloca un trapo mojado sobre los ojos del caballo. Y luego los saca y los pone a salvo. Cuando terminó todo el fuego, Johnny va a su papá y le pregunta, Papá, ¿por qué, cuando los caballos más necesitaban ver, tú les tapaste los ojos? Y el papá dijo, si hubieran visto el fuego, yo no los hubiera podido dominar. Si hubieran escapado y hubieran quizás corrido hacia el mismo fuego y se hubieran matado. Pero cuando tapé sus ojos, no tenían más remedio que confiar en la mano que toda la vida los cuidó, los alimentó, los acarició. Y entonces se entregaban y yo los podía conducir a través del fuego y ponerlos a salvo. Y Johnny dice, ahora entiendo por qué Dios tapó mis ojos. Si yo hubiera visto todo lo que tenía por delante en la vida, no sé, me hubiera escapado, me hubiera matado. Pero Dios tapó mis ojos y no tengo más remedio que confiar en Él. Confiar que Él sabe lo que hace, confiar que Él me está conduciendo en la vida. Por eso la Biblia ofrece algo mucho mejor que explicaciones. Él nos ofrece a alguien que va a estar a tu lado en medio del dolor y del sufrimiento. Y hay un título de Cristo que a mí me llama mucho la atención. En Isaías capítulo 53 lo llama así, Varón de Dolores, Experimentado en Quebranto. ¡Qué título! Cristo el Varón de Dolores, Experimentado en Quebranto. Él sí que puede consolarte, porque es alguien que te comprende. Él está experimentado, es un hombre experimentado en el tema del dolor y el sufrimiento. ¿Sabes? Si te tienes que operar, y de pronto vas al médico y le dices, discúlpeme, ¿usted sabe de esto? Sí, claro, yo tomé un curso online, ¿pero usted ha operado a alguien? No nunca, pero yo he mirado bien, ¿eh? No, no, discúlpeme, pero que a mí no me toque. Es que yo quiero a alguien experimentado, alguien que sepa lo que hace. El Señor Jesucristo es experto en este tema del dolor. Por eso dice el libro de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de Hebreos te invita a mirar, acercarte, porque dice, tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, que se compadece de nosotros, alguien que ha vivido nuestros dolores. Saben, la palabra ahí, compadecerse, en griego la palabra simpático, simescon y patopatía es vivencias, padecimientos. Dice, Él vivió tus padecimientos y por eso Él puede comprenderte. Alguien dice, Dios no puede entenderme. Sí, Él puede. Él sabe lo que es sufrir el abandono. Hasta el Padre le tuvo que abandonar en aquella cruz y Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Él sabe lo que es sentir la traición, el rechazo, el haber sido dejado solo por sus amigos. Él sabe lo que es ser insultado, burlado, escupido. Él sabe lo que es sentir el dolor. Él sabe lo que es la pobreza, lo que es tener hambre y sed. Él sabe lo que es experimentar el dolor. Y tú dices, pero yo estoy enfermo. Él no estuvo enfermo. Dice Isaías que Él sufrió, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores. Él es el varón experimentado que hoy te invita a venir, acercarte, acercate al trono de la gracia, porque ahí vas a encontrar a alguien simpático, alguien que comprende, alguien que sabe lo que es sufrir y alguien que te va a abrazar, alguien que te va a consolar, alguien que te va a fortalecer. Ahí vas a hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Estás sufriendo? No te alejes de Dios. Acércate al trono. Acércate al trono de la gracia porque ahí está el varón de dolores experimentado en quebranto. Ahí está aquel que te puede abrazar, aquel que te comprende y que te puede sanar la herida. Sí, sabes, Cristo no te quiere dar explicaciones. Lo que Él quiere es sanar tus heridas. Y Él es experto en sanar el corazón herido. Él es experto en hacer el milagro de sanar un alma que está rota. Él sabe. Él es el varón experimentado. Pero quisiera que respondamos a la pregunta ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y te quiero ofrecer tres respuestas, pero especialmente prestando atención a la última. En primer lugar, para purificarnos. Dice, He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Aquí hay una frase que me llama la atención porque dice que te he purificado, pero no como a plata. ¿Por qué? Bueno, la plata es quizás uno de los metales que tiene más escoria, es decir, más mezcla con otros que no sirven. Y si hay demasiada escoria, a veces no da beneficio, le da demasiado trabajo y saca poca plata. Y entonces pasa lo que dice Jerenías. Jerenías dice, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada la llamarán porque Jehová los desechó. Te das cuenta, a veces puede haber tanta escoria que el fundidor dice, no, no, esto no me sirve y la desecha. Por eso Isaías dice, yo te he purificado como a plata, pero no como a plata. No te voy a desechar. No te voy a tirar. Claro, la escoria en nuestra vida quizás es demasiada, pero el Señor no te rechaza. Te coloca en el horno porque es necesario. Y a veces el sufrimiento es necesario en la vida, pero nunca te desecha, nunca te abandona. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Te acordás los amigos de Daniel? Ellos fueron echados al horno de fuego. Y en esa maravillosa historia, ellos estaban en el horno, pero el rey dice, ¿qué pasa acá? Porque echamos a tres, pero yo veo a cuatro en el horno. Es que el mismo Señor Jesucristo estaba con ellos en medio del fuego. Mirá, en el mundo, dice, tendréis aflicción. Eso es inevitable. Puede tener aflicción un hombre ateo y un hombre creyente, y ambos sufren la misma aflicción. Si algo nos enseñó esto del coronavirus, es que no hay discriminación. Se enferma el rico, se enferma el pobre, se enferma el de color amarillo, blanco o negro. No hay discriminación para el virus. Todos pueden sufrir. Pero la diferencia es que el Hijo de Dios no está solo. Es que el mismo Hijo de Dios, el mismo Señor Jesucristo, está con Él en el horno. Nunca te abandona. Él purifica la vida porque hay cosas en la vida que hay que sacar. Quizás hay cosas que están impregnadas en nosotros. Y sí, es necesario el dolor. Pero hay que sacarlas. En segundo lugar, dice, para perfeccionarnos, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna a Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y ahí la palabra perfeccione. Ahora, tiene un sentido que quizás en castellano perdemos. Alguien dice, nadie es perfecto. Pero, fíjense, esta palabra tenía tres usos. Se usaba para reparar las redes. El pescador tenía que remendar, reparar lo que estaba roto. El Señor quiere reparar lo que está roto en la vida. En segundo lugar, es preparar. Es la palabra que se utiliza cuando Jesús dice, me preparaste un cuerpo. Dios te prepara, te capacita para hacer su voluntad. También significa equipar, es decir, proveer lo necesario. El dolor y el sufrimiento son un medio por el cual Dios te prepara, te capacita. Pero no tenemos mucho tiempo para esto, así que vamos a dedicarnos a lo último, a este tema, para provocarnos. A ver, Dios permite el sufrimiento para purificarnos, Dios permite el sufrimiento para perfeccionarnos, pero Dios permite el sufrimiento para provocarnos. ¿Cómo provocarnos? ¿Se acuerdan cuando el Señor se le apareció a Saulo de Tarso que perseguía a los creyentes? una luz del cielo viene y Pablo cae a tierra y de pronto el Señor le dice ¿por qué me persigues? E inmediatamente después le dice una frase que llama nuestra atención porque no es un versículo bíblico, es un dicho. Le dice así, Dura cosa teslarcoses contra el aguijón. Dura cosa teslarcoses contra el aguijón. ¿Qué significa? Bueno, el aguijón era un instrumento que se usaba para provocar al animal. Cuando el buey se empacaba y no quería tirar del carro o del arado, ahí estaba el campesino con ese palo largo, con un pinche para provocarlo. Pero a veces el buey podía reaccionar, podía enojarse de ese pinchazo y entonces podía pegar patadas que podían romper el arado o la carreta. Entonces se colocaba ahí un aguijón. Se colocaba algo que si el animal pegaba una patada ahí se iba a lastimar e iba a dejar de pegar patadas. Y si era muy terco y seguía pegando patadas más se lastimaba. Por eso dura cosa tener cosas patadas contra el aguijón. Esto significa que el problema es cómo reaccionamos cuando Dios nos provoca. Cómo reaccionamos ante su provocación. Miren, una vez unos padres tenían un hijo con una enfermedad que lo estaba dejando paralítico. Y un médico le dijo hay quizás una solución. Colocar unos aparatos y apretar cada noche y el dolor puede estimular esos nervios atrofiados y quizás se reactive pero no pueden volverse atrás en el tratamiento. Y el niño lloraba y decía quítenme estos aparatos. Y a veces la madre o a veces el padre querían ir y quitarlos pero decían no, no, no. Es por su bien. Es por su bien. Y el niño creció y escribe esta historia y hoy es jugador de hockey profesional y dice gracias a que mis padres un día entendieron que el dolor era necesario. Y a veces Dios nos estimula nos provoca fíjense este texto me llama mucho la atención dice Dios dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Acá dice yo estoy cansado dice Dios de una religiosidad me honran de labios pero su corazón está lejos de mí y entonces dice Dios yo voy a excitar su admiración con un prodigio grande y espantoso excitar la admiración ahí está voy a provocarlos voy a provocarlos voy a llamar la atención vamos a tratar de explicar un poquito esto a ver ¿por qué tengo que ser provocado por Dios? bueno dice romanos no hay quien busque a Dios el hombre está tan ocupado en sus negocios en su vida en sus placeres no hay quien busque a Dios sin embargo Oseas 5.15 dice en su angustia me buscarán en su angustia me buscarán ¿te das cuenta? a veces Dios permite la angustia para que el hombre le busque en Italia fue uno de los lugares que más sufrieron este asunto de la enfermedad del virus y me llamó mucho la atención un testimonio y quería compartirlo con ustedes este testimonio lo escribe un médico en un hospital de Lombardía en una de las peores zonas afectadas en Italia dice nunca en las pesadillas más oscuras imaginé que podría haber y vivir y sin embargo está sucediendo aquí en nuestro hospital desde hace tres semanas dice al principio venían algunos luego decenas luego cientos ahora ya somos médicos no somos médicos sino que nos hemos convertido en clasificadores en la cinta y decidimos quién vive y quién debe ser dejado morir hace dos semanas mis colegas y yo éramos ateos era normal porque somos médicos y aprendimos ciencia y se le dijo a la ciencia que excluyera la presencia de Dios siempre me reí de mis padres cuando iban a la iglesia hace nueve días un pastor de 75 años vino a nosotros era un hombre gentil y tenía grandes problemas respiratorios tenía una biblia y nos impresionó que se la leyera a los moribundos y ellos le agarraban la mano al estar los doctores cansados desanimados psicológica y físicamente agotados cuando teníamos tiempo escuchábamos al pastor ahora tenemos que admitir que nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites más no podemos hacer y aún así personas siguen muriendo diariamente estamos agotados ya tenemos dos colegas que han muerto y otros que están infectados nos dimos cuenta que el hombre ya no puede hacer más entonces necesitamos a Dios y comenzamos a preguntarnos cosas cuando tenemos algunos minutos hablamos entre nosotros y no podemos creer que de ateos feroces nos hemos convertido en creyentes y ahora pudimos encontrar nuestra paz pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos ayer murió el pastor de 75 años al que todos terminamos queriendo a pesar de que estuvimos más de 120 muertos en estas tres semanas el viejo pastor marcó una diferencia él logró durante su estancia traernos una paz que ya no esperábamos encontrar el pastor fue el Señor y pronto le seguiremos no he estado en casa desde hace seis días no sé cuándo comí por última vez y me doy cuenta de mi inutilidad y aún así quiero dedicar hasta mi último aliento a ayudar a los demás estoy feliz de haber regresado a Dios mientras estaba rodeado por el sufrimiento y la muerte terrible testimonio de un hombre que Dios lo provocó con el sufrimiento y de pronto antes era ateo pero ahora ahora vino al Señor y quiero decirte algo Dios usó a este pastor de 75 años un viejito que leía la palabra de Dios a todos y murió pero murió predicando la palabra murió anunciando a otros el mensaje te das cuenta Dios nos provoca a través del dolor miren dice Pablo citando este texto de Isaías la palabra de la cruz es locura para muchos pero él va a destruir la sabiduría el mundo no tiene ahí su consuelo y dice también en el salmo usando este texto de de Isaías yo haré una cosa maravillosa a vuestros ojos es ese prodigio grande y espantoso claro en aquel tiempo había sido la invasión pero ahora se utiliza esta palabra para decir yo voy a hacer otro prodigio por el cual Dios va a llamar tu atención ese prodigio es la cruz Dios nos llama la atención ahí desde la cruz y dice ahí y cuando yo sea levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo al ver la cruz no puedes quedarte indiferente el poeta decía no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme el verte en una cruz y escarnecido te das cuenta el poeta decía ver a Cristo ahí me mueve me provoca él sufriendo por mí él derramando su sangre por mí te das cuenta él te ofrece consuelo él te ofrece abrazos en medio del dolor él te ofrece entenderte pero él te ofrece algo más él te ofrece limpiar el pecado de tu vida ese pecado que te alejó de Dios ese pecado que te hizo rechazar a Dios pero él te ofrece limpiarlo y para eso le damos su sangre sabes él no tenía que morir en esa cruz él estaba afuera del sufrimiento de este mundo él podía haberse quedado en los cielos y decir bueno el hombre eligió esto que se arregle pero él nos amó nos amó y ese amor provocó que venga esa cruz y que en esa cruz él sufra lo indecible lo incalculable él tenía que hacerlo porque si él no derramaba su sangre nosotros no podíamos tener el perdón y desde esa cruz él te llama y te dice acepta acepta la sangre de Cristo que es la única que te puede limpiar de todo pecado y terminamos diciendo así si oyeres hoy la voz no endurezcas el corazón miren en medio del sufrimiento alguno se endurece somos como el bicho abuelita vieron que cuando alguno lo pincha se encierra en sí mismo y alguno se endurece y dice no, no, no no quiero saber nada de Dios miren si oyes hoy la voz no te endurezcas en este momento quizás tienes que acercarte al Señor y entender que endurecerte contra Él no es el remedio es el único que puede traer alivio al corazón por eso ven a Cristo pídele perdón que Él te limpie con su sangre o quizás eres un hijo de Dios y sientes que este tiempo de sufrimiento es como esa provocación de Dios que te sacude y te dice este es el momento en que tienes que hacer algo quizás como ese viejito ahí en el hospital en Italia empezar a leer la palabra de Dios y llevar esperanza a los que ya la perdieron quizás tú eres el medio para que otros puedan venir a Cristo por eso que el Señor nos provoque a través de esto que estamos viviendo para que en este tiempo podamos ser instrumentos en sus manos que la palabra de Dios realmente pueda ser de bendición a tu vida y pueda traer alivio en medio del dolor pero también puedas sacudirte para que busques a Dios para que lo busques para tener la salvación o si eres ya un hijo de Dios para que le busques para que puedas ser un instrumento de Dios y llevar paz al que la necesita que Dios te bendiga a tu vida a tu vida a tu vida Gracias por ver el video.